a propiedad privada ¿Qué haces aquí? ¿Para qué quieres verme? Ya lo nuestro acabó y fue para siempre cometí un error al meterme contigo si tú sabes que yo de otra soy el marido Mi cuerpo es propiedad privada y si yo le fallé no volverá a pasar nada ya ni contigo ni con nadie gastaré la energía de mi amor le pertenece a mi amada Mi cuerpo es propiedad de ella la que es mi mujer la que siempre me espera Ya ni contigo ni con nadie andaré ¿Para qué quiero otro amor? Soy muy feliz con ella ¿Qué haces aquí? ¿Para qué te haces dañar? ¿Si yo te dejé? ¿Qué tiene de extrañar? Cometí un error al desear tu hermosura y entregarte a mi amor y entregarte mi amor Le pertenece a mi amor Le pertenece a mi amada Mi cuerpo es propiedad de ella La que es mi amada La que es mi mujer La que siempre me espera Ya ni contigo ni con nadie andaré ¿Para qué quiero otro amor? ¿Para qué quiero otro amor? Soy muy feliz con ella ¿Qué haces aquí? ¿Para qué quieres verme? Solo cuando estoy contigo Ellos son los bondadosos A veces yo me pongo a pensar ¿Cómo es posible quererte tanto? De veras que me vine a enamorar Como yo nunca lo había soñado Y ahora cuando estoy lejos de ti Si tú supieras Cómo te extraño La vida no parece importar Cuando no estás a mi lado Solo cuando estoy contigo Me siento tranquilo Solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz A veces yo te suelo comparar Con otra gente Con otra gente Por donde ando De veras que es difícil De encontrar Lo que contigo Yo he encontrado Y ahora cuando estoy contigo Y ahora cuando estoy lejos de ti Si tú supieras ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te extraño? La vida no parece importar Cuando no estás a mi lado Solo cuando estoy contigo Solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Tranquilo Solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Grupo Venus de Aguililla Michoacán Con mi pena Para que te quedes tranquila Ya jamás volveré Y puedes hacer de tu vida Lo que quieras no lo veré Para olvidar tus caricias Lejos muy lejos me iré Solo con mis recuerdos Ya jamás volveré Mi pena no la sentiré Si trato de olvidarte pronto A otra quizás amaré Que no deje mi corazón tan roto Mi pena no la sentiré Mi pena no la sentiré Si trato de olvidarte pronto A otra quizás no la sentiré A otra quizás amaré Que no deje mi corazón tan roto El día que te estoy mirando Sentadita en tu ventana El día que te estoy mirando La máquina de la noche Música Seguro de la noche Y no la sentiré Un día de hoy Para que te quede Y mi barato, voy a pasar y pasar Todos los días por tu casa Hasta que te diga tu mamá ¿Quién es ese hombre? Estoy perdido contigo Tú vives conmigo Que vida me da Que me falla Si tengo a mi madre Le pinté un cuatro al coyote Y me fui para la sierra Los alegres de la sierra nos presentan sus grandes éxitos Cómpralos en Audio Comunicación de Romita Echeverría 36A O bien en el puesto de Revistas Publicaciones Días En el portal Arteaga Casi Esquina con Obregón En el Jardín de Romita, Guanajuato, México Muchos amores he conocido Pero ninguno que se iguale a ti Qué triste es conocer La despedida Grupos de los 70s Un programa lleno de romanticismo En el cual escucharemos los temas de esta década Acompañado de anécdotas Comentarios, saludos y temas a tratar Escúchanos por la internet En http2.diagonal.diagonal.www.facebook.com Diagonal.francisco.díazdelgado Otro de los grandes éxitos de los originales Caletes de Linares es Regio Traficante Con 10 kilos de la buena Y medio millón de pesos Con rumbo hacia California Se fue Rodolfo Cavazos Y le dijo a su querida Pronto volveré a tus brazos Pero un día quiso el destino Marcarle un nuevo sendero Le atravesó en su camino Otra mujer con dinero Él entregó su cariño Su confianza por entero Jamás pensó que su amada De gancho fuera a servir Al lugar donde él llegaba Ella lo fue a recibir Y los rinches lo rodearon Ya no era posible huir Rodolfo Cavazos Rodolfo Cavazos Pensó rendirse Cuando rodeado se vio Pero prefirió morirse Y fue quien el fuego abrió Llevándose por delante A la que lo denunció Cinco muertos al instante Tres rinches y una mujer Y también un traficante Nativo de Monterrey Adiós Sultana del Norte Ya no te volveré a ver Este es un secreto Para que mi papá y mi mamá Sepan las cosas que nos gustan Cuando hablamos en la cena De las cosas que podemos hacer El fin de semana Ir al parque Jugar fútbol Divertirnos Y hablo de amor Pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa, para, pa, pa, para, pa, para, pa, para vivir Pa, 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 pa